Nos vinimos de nuevo aquí al alce, que encontramos a todas las mujeres reunidas con sus banderas, con sus distintivos. Bueno, Silvia, contanos, bueno, ¿quiénes son todas las que te acompañan? Ah, sí, hoy tenemos el privilegio de que nos acompañen el grupo de mujeres que llegó desde Ney Indar muy temprano. Llegaron 16 mujeres y la gente del Rotary estuvo organizando todo esto. Y también la jefa de Inés Indar, la jefa de la delegada de la municipalidad de Inés Indar, también estuvo a cargo de todo esto. Quien le agradecemos muchísimo. También a Nora, que también participó. Así que todas vinieron desde temprano y se hicieron ya las mamografías. Y bueno, nos sentimos orgullosas de estar aquí con el móvil y seguimos trabajando porque tenemos ya todavía dos días más, o sea, lo que falta de hoy. Y todo el jueves ya están todos los turnos dados. Y bueno, seguimos para adelante. Nos encanta que nos visitó el móvil alce a Bonn. Así que es un orgullo para nosotras estar acá y les agradecemos a todas estas señoras, a la señora presidente del Rotary de Inés Indar, la delegada que anda por ahí, que no se acercó, a Nora. Y integrantes también estamos de la comisión del alce, que estamos trabajando día a día para que esto sea posible. Y también les agradecemos a las técnicas que están arriba del móvil y a Juan, que en este momento nos está filmando, que es un capo, Juan. Bueno, así que maravilloso todo esto. Bueno, nos alegra muchísimo, sobre todo porque ver las juntas, ver estas convocatorias que son tan importantes de prevención. Bueno, aquí la presidenta del Rotary también, ¿no? ¿No es cierto? Acompañando, siendo parte de este evento tan importante. Sí, buenos días. Sí, nosotros, bueno, estábamos para servir e hicimos contacto acá con LALSEC. Y gracias a Dios, bueno, pudimos traer a las mujeres de allá que no tienen posibilidad, o por el viaje, o bueno, hoy está todo muy difícil. Así que bueno, y gracias también a la municipalidad, que las chicas vinieron gratuitamente, así que... Y a la delegación, a la delegada, y bueno, nosotros fuimos un nexo, digamos. Organizamos y bueno, acá estamos, acompañando. Muy bien, las felicito a mujeres, muchas gracias. No, gracias. Gracias. ¡Gracias!